Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en el balcón. No aplaudas a la policía ni al ejército. A ver, esta gente forma parte de lo que se llama las fuerzas de seguridad del Estado. Así que si por alguna razón ves a un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado ayudando a alguien, haciendo el bien, que no se te olvide que es su trabajo, que les pagamos por ello. Así que ya les pagamos, no hace falta que les aplaudas. Gracias por ver el video.